Limpia señor mis ojos Yo quiero contemplarte Aclara mis oídos Yo quiero oír tu voz Hazme a tu manera Yo quiero serte fiel Todos los días de mi vida Señor te serviré Si tú estás conmigo ¿Quién me podrá vencer? Nadie me separará Tengo amor mi señor Les canta hermano Su amigo y hermano Rafael Núñez Con sentimiento para Cristo mi hermano Aunque vengan las luchas Aunque vengan las luchas Aunque vengan las pruebas Aunque a mí me desprecien Señor te serviré Hazme a tu manera Yo quiero serte fiel Todos los días de mi vida Señor te seguiré Si tú estás conmigo ¿Quién me podrá vencer? ¿Quién me podrá vencer? Nadie me separará Tengo amor mi señor Gracias Señor Muchas gracias Padre Te amo mi Dios